Dar la bienvenida a la presidenta de FDP, a Ana, muchísimas gracias. Y también felicitar a Nuria Castillo, presidenta de Ameb y directora también, no hay que olvidarlo, del Centro Europeo de Empresas y de Innovación. Yo sabía, querida Ana, presidenta de FDP, que Nuria lo iba a conseguir. Yo sabía que Nuria lo iba a conseguir porque quienes conocemos a Nuria sabemos que es una mujer muy perseverante, muy buena embajadora de Cartagena, que lucha siempre por dar a conocer a nuestra ciudad. Y yo sabía que Nuria lo iba a conseguir y que además cuando se celebrase aquí la cumbre iba a poder conquistar desde Cartagena al resto del país para poder hablar de las oportunidades que se están generando en Cartagena y sobre todo de ese poder transformador que tenemos las mujeres en Cartagena. No es habitual, y la presidenta de FDP lo sabe porque se recorre todo el país, no es habitual que cuando se llega a una ciudad se vea que prácticamente en todas las instituciones y en todos los colectivos hay mujeres en primera línea. Después de cinco cumbres que hemos estado en Madrid, hemos estado en Canarias, hemos estado en Bilbao, hemos estado en Coruña, queríamos estar aquí en Cartagena y creo que va a ser una mañana muy productiva. Hablaremos de innovación, hablaremos también de la empresa familiar y sobre todo queremos trasladar un mensaje muy potente a toda la sociedad y a todas las empresas. Es necesario el talento de las mujeres, es necesario el liderazgo de las mujeres. Cartagena se merecía al hacer esta quinta cumbre y que verdaderamente el liderazgo femenino que aquí se posee, que aquí tenemos talento, se pudiera demostrar. Tenemos que seguir luchando para que ese liderazgo femenino siga permaneciendo en el tiempo, pero tenemos buenos referentes y es lo que tenemos que seguir trabajando en ello. Para mí es un honor inaugurar esta jornada, esta cumbre y destacar y aprovechar para destacar un dato. Según la EPA, la última EPA, lo que son las mujeres directivas suponen el 40% del personal directivo aquí en la región de Murcia y eso está por encima de la media nacional que está en el 35% y eso es por nuestra capacidad y porque aprovechamos nuestra oportunidad y estamos consiguiendo generar ese progreso, esa riqueza y también esa generación de empleo aquí en Cartagena. Hablaba la consejera de datos, yo tengo que felicitar también a todo el colectivo en general y a las mujeres que son emprendedoras y que arriesgan y que son valientes porque con respecto al mes pasado tenemos 2.145 mujeres más que han encontrado un empleo. Eso significa que hemos crecido un 34% respecto al mes anterior. Si tenemos en cuenta el mismo periodo respecto al año pasado es un crecimiento por encima del 6% y creo que esos datos lo que demuestran es que las mujeres están al final aprovechando su momento y también arriesgando pero generando como digo empleo, progreso y oportunidades aquí en Cartagena.